Ari, buenos días y buenos días de... ¿Cristina se te ha comido la lengua? Te digo, no, buenos días. Pero como buscándome, significa que ayer Lupillo les dijo a todos lo que les dijo Pablo, pero hace falta. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Pablo le dice a Cristina lo que vio en las cámaras durante ese minuto de espía. Bueno, vemos que menciona que Ari la estaba intentando provocar al decirle buenos días, que le ha comido la lengua y se ve que Lupillo les dijo, les dijo a todos lo que les dijo. Y Pablo, ¿es necesario? Y bueno, pues ya Pablo saben que van a por Cristina y por eso ayer estaba todo de caída en lo que es la fogata y ahí como que está toda dolida por lo mismo de que incluso no durmió bien. Y bueno, estuvo saltando de cama en cama. Esta es Cristina que no apoya el racismo, la intolerancia y las injusticias y resulta que va a brincar encima de la cama de Bronca, una evidente mujer que hace lo que critica. Y le comentan, es su cama. Aparte de feo, eres ciego. Si Bronca quiere descansar, que vaya a un monasterio. Al punto que Pablo le pregunta, ¿Cómo estás? Y solamente le mueve la mano de un lado a otro, como de más o menos. Es evidente que Pablo, sí, le dijo que van a por ella. Y pues, Pablo, directamente no perdió el tiempo, pero no fue tan a favor de Cristina, ya que literalmente al enterarse el día de ayer, lo de las cámaras, pues le cambió totalmente la cara. Por eso Cristina está muy rara. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Así que suscríbete por estar al tanto y nos vemos en un próximo video.